Hola, estamos de vuelta, espero que ese sea, bueno, para ese último capítulo, lo que les iba a mostrar es que después de que me haga una Skirla, se nos bloquea estas partes de acá abajo, o sea, esta se nos bloqueó porque quemé un año pasado, y la neta sube muy buena porque a rodar hacemos daño, ahora lo que nos acaban de dar es, como ataque, influye más daño, o sea, inflige más daño, así que, obviamente lo vamos a agarrar, nos sube mucho el escudo y el daño, eso, no vi ni cuánto costaba y lo compré. A ver, esto que es, reducir la incorporación de escudo, a ver, vamos a ver si hay algo bueno por acá, antes de irnos, tal vez con el jefe final, a ver, que podemos agarrar por acá, ah, mira, aquí hay uno de escudo, vamos a comprar los dos, esto que es, daño al cañón, daño al cañón, es que la neta de cañón nunca lo uso, este que es, armadura, pero no lo podemos usar, este es, suerte a huevo, suerte solo, suerte, suerte, daño al cañón, suerte, suerte, creo que afuera tenemos que agarrar suerte, ah, esperen, esta es armadura, y entonces, eh, daño al cañón, salud, o suerte, salud no me sirve porque la tengo como, bueno, sí, me sube un poquito, me va a subir un poquito más la defensa, porque la tengo dividida, ya, listo, es lo que les quería mostrar, de que, pues, que pego, de que sirve, así que, tal vez vamos con el jefe final, así que, vamos a ver, ok, bueno, que mejor que otras 20 minutos de carga, pero vamos a ver cuánto tarda esto, tal vez ya sea el jefe final, tal vez sí, o tal vez no, ya lo veremos en este justo momento, meta, el inframundo. De verdad, no sé si estoy bajando, ok. Güey, esa madre se pega más fuerte, también. Eso se ve que atacan dobles y ah, wow. Güey, no sé qué hacer. Pero voy a bajar. Ok, no debo de bajar, ya me mataron. No sé qué es esto, no sé qué tenemos que hacer. Pero al parecer no hay electricidad. No sé si esto serán como hordas infinitas o qué pedo. Pero no puedo salir de aquí, ¿verdad? ¿Te falta poder ser...? Oye, ¿qué pedo? Ok, ya no puedo ir a la derecha. ¿Hacia dónde, güey? Ahora, 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 güey. Ok, nos manda como que a cada parte de... Ok. Vamos a matar a ese, el conjurador ese, porque es el que castra siempre. Hay otro abajo, así que hay que tener cuidado. Vamos con el de abajo, porque... Nos va a estar molestando aquí, crean o no. Creo que deberíamos hacerle caso, porque sí siento que me falta... Me falta poder. ¿Dónde está ese, güey? Ah, ok, sí hace más daño. Debería quedar una, ajá, aquí está. Para la siguiente ronda no voy a poder. No, pues chido, güey. ¿Qué quieres que haga? ¿Me regreso? ¿Qué le hago? ¿Dónde me regreso? ¿Ni siquiera me muestras dónde pueda regresar? Ahorita solamente voy a la ciudad de los cielos, donde matamos al último jefe. A huevo que sí. Y esta parte no me gusta, porque aquí los monstruos se ponen muy perros. O sea, la pura música, güey. O sea, a la madre, güey. Ok, ¿no? Bob. ¡No! 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 Esos pinche cerebros son bien castrosos, güey. Ya, me morí, güey. A huevo. A huevo que sí. Eh... Si está muy perro este. Fremundo, eh. No me regreso hasta acá, ok. Tal vez sí, te voy a hacer caso de que tengo que mejorar cosas. Vamos a mejorar esto. Un poquito de escudo. ¿Esto qué es? Segundo de compensación. Máximo de delixir. Ok. Me van a dar cinco de... No, voy a subir los dos de escudo. Ok, pues. Vamos en el segundo intento. Ok. Me van a dar cinco de... Si ven ahí... No sé si se alcanzaron a ver, pero las tres imágenes de ahí abajo... Son los tres bosses que matamos. Nada, pero las demás habilidades ya no sirven, güey. Ok. Aquí con calma. Aquí lo importante es simplemente... Vamos a matar todo. Vamos a pegar... Vamos a hacer que... Ataquen acá, huevo. No. No mames, güey. Está muy difícil el inframundo, güey. Ya se, hueviendo. No, ya no tengo, ya no tengo porque ya quemé dos... Ja 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 ja. Bueno, vamos a ver hasta donde llegamos en esta segunda vez y ya hacemos corte... Porque... Me encanta como me baj aquí y ya me está pegando algo, güey. ¡Gracias! Venga, 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 venga Ok A ver si que solo me quedan estos Chingados A ver pues ¡Ah! No voy a llegar al siguiente No creo pasar No, no va, está muy difícil ¡Ahí te! Así que no puedo, wey No puedes comer sentimientos Es como mi cara Este mundo, wey, fue el que más Los odié de todos Porque, o sea, no puedo ir hacia el norte Porque esas madres me van a matar, wey No puedo ir hacia el sur porque esas madres me van a matar también Y luego los pinches tentáculos que desde lejos ya me están matando, o sea Hágame el favor, wey African Crazy Uh No Yeah No 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 ¡Dade, morí! Bueno, el Dade no, pero ya voy a morir Ok, esto va a ser cuestión de poquito a poquito, todos, todos De a poquito a poquito, porque si no Ok, ya, por eso Ok, ok Venganse para abajo pues Ven chingones corriendo de lado a lado No, pero venganse para abajo a ver si muy muy A ver A ver pues venganse Eso wey, si me gusta que se vengan Ok, ese wey no me gusta Ok, ok, venga Creo que ya solo queda ese wey Ok Esa madre wey Ok, listo Parece que solo queda Estos dos Huevo Que prosigue wey, que prosigue Dime, dime, dime ¿No falta algo? ¿No falta matar algo? Ay wey, me estoy dedicado con ese wey Ay, estoy arriba Pues que se baje, ¿no? Pero en harto la mato Y ahora Ya no tengo esquirlas wey, que no entiendes Bueno, así que dejo esa parte Vamos a darle un pausa Y en el siguiente capítulo Bye